Para cambiar de tema, porque ahora tenemos en línea a Juan Alba, que es periodista de Norte Grande Federal, nos atiende desde Chaco. Hola Juan, Nico, Yacoy, Eneco Medios, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, Nicolás, para vos y buen día para toda la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, acá un poco preocupados porque vuelve a ser Chaco Noticia con una historia que dice relación entre piqueteros relacionados con el oficialismo y algún tipo de delito, en este caso, ¿qué sería? ¿Una violación? ¿Nos contás un poco? Exactamente, Nicolás, y lamentablemente tenemos que hablar de estas noticias que relacionan a los líderes piqueteros, que la verdad que son muchos aquí en la provincia y con un poder bastante importante. En este caso estamos hablando de Omar Gómez, más conocido como Quintín Gómez, justamente un referente o un líder, podrían llegar a decir, ¿no?, las personas que lo siguen, porque maneja un movimiento justamente de piqueteros bastante grande. No así tanto como Emerenciano Sena, pero él sería como el segundo, ¿no?, de los más renombrados aquí en la provincia de manejar mucha gente y de realizar corte cuando querían reclamar cualquier cosa. Y ahí hay otro paralelismo porque además de piquetero es candidato, o fue candidato hasta que se le pidió ahora la renuncia a la candidatura, ¿no? Exactamente, ahí le iba a comentar, ¿no? El día de ayer él, en un comunicado, expresa que renuncia a su candidatura como candidatura justamente a diputado provincial por el Frente de Todos, es decir, la lista del actual gobernador de la provincia del Chaco. Mismo cargo que Merenciano, ¿no?, diputado provincial, mismo cargo que buscaba Merenciano. Exactamente, el mismo cargo, pero que él ahora renuncia porque tiene una amistad con los Sena y que prefiere no estar involucrado en esta situación. Expresó en esa carta en donde él decía justamente que renunciaba a... Ah, que renuncia por amistad con los Sena, no por la que él hizo, sino por la que hizo su amigo. Exactamente. Eso no es razón para renunciar, claro. Bueno, por supuesto que no, por supuesto que no. Ahí, obviamente, después de ponerse a investigar qué es lo que había ocurrido, uno de los medios de comunicación de aquí de la provincia cuenta al respecto de esta denuncia que estaba pesando en su contra, ¿no? Y ahí da a entender toda esta renuncia. Ahí va, ahí va. Cuando se enteran desde el Ejecutivo del Gobierno, o por lo menos cuando se difunde, no sé si ya sabían o no, desde el Gobierno lo que hacen es darle de baja en todos los rubros donde se estaba desarrollando este líder piquetero, justamente, y que lo involucraban al Gobierno. Es decir, le sacaron su trabajo, ¿no?, que él actualmente tenía. Dejame un segundo que quiero expresarte bien cuál era el desarrollo de... Ah, claro, claro. Estaba como secretario de municipios de la provincia. Ese era el actual trabajo de él, mientras... O sea que además era funcional, no solo era... Ahí apareció una diferencia muy grande respecto de Melenciano. Bueno, porque Melenciano Sena no era funcionario. No, 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 no. Melenciano simplemente se encargaba de su gente, de su barrio, ¿no? Ah, bueno. Este dato no lo tenía. Sí, bueno. Justamente al mediodía transcurre la información de que el Gobierno le dan de baja a ese cargo. Se queda sin ese cargo porque consideran que, tras conocerse esta denuncia, por supuesto, él no debía continuar a cargo de las relaciones municipales con provincia. Obviamente, el escándalo nuevamente se vuelve a instalar y se vuelve a poner el ojo en los líderes piqueteros que tienen aquí en la provincia. Por estas horas, Quintín Gómez todavía es buscado por la policía porque pesa contra él una orden de detención. Ah, ok. Ahora, nos contás un poco del hecho porque es una docente de cincuenta y pico de años que lo que denuncia... Cincuenta y tres años. Cincuenta y tres años que denuncia haber sido abusada sexualmente en una vivienda de esta persona, Quintín Gómez, en Colonia Benítez, a la que había sido, ¿cómo es?, invitada a cocinar para un montón de gente porque un poco se reunían ahí los miembros del movimiento. Exactamente. Lo que se hace es justamente tener casas, perdón, los líderes, tienen sus casas en donde hacen reuniones entre ellos o los demás dirigentes y en este caso fueron a una de las casas, según lo que cuentan la denuncia, y ella era encargada de cocinar o hacer la limpieza en esos lugares. Cuando llegan al lugar en la denuncia, lo que dice la víctima, es que se encuentra ella con que no había nadie. Era mentira, no debe haber una reunión. En ese lugar es donde lamentablemente se efectúa esta violación contra ella. Ella después obviamente denuncia. Igual de todos modos, eso es materia de investigación, no nos quieren brindar muchos datos al respecto, pero eso es lo que se está hablando hasta ahora. Pero bueno, tiene entonces visos de realidad la denuncia, lo vemos entre otras cosas, por la reacción mucho más rápida del poder político que la que tuvo con Emerenciano Sena. No sé si es porque este tiene menos espalda o porque tenía más vinculación por el cargo de funcionario que tenía. No, no. O porque le se está quemando Sena todavía, claro. Totalmente, totalmente. Todavía está la preocupación por lo de Sena y ahora este nuevo escándalo, por supuesto que el gobierno se va a preocupar en actor más rápido. Claro. Che, y te aprovechamos para que nos cuentes un poquito cómo se caminan los últimos tramos de la campaña electoral. Ahí se consolida la posición de la oposición o cómo viene la cosa. Y está bastante fuerte, está bastante fuerte la oposición porque sí lo dejó en claro en las pasos, ¿no? En donde la oposición al gobierno actual marcó una tendencia importante. De todos modos, lo que se está viendo ahora en estos últimos días es mucho movimiento de campaña. Desde las 8 de la mañana están habiendo actividades por el gobierno actual que en el desarrollo que duró aproximadamente un mes, el caso de Cecilia, nunca salieron a los barrios de la ciudad de Resistencia. Pero ahora, que ya pasó, por así decirlo, están desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas aproximadamente reuniéndose con los vecinos y garantizándoles todo el máximo que ellos están viendo. Ahora hay encuestas dando vuelta ahí y ciertamente mejora la posición de Leandro Esdero, ¿no? Totalmente, totalmente, que es la oposición. Podríamos decir la competencia más fuerte del gobierno actual ahora es, ¿no? Que sería el Juntos por el Cambio Chaqueño, digamos. Exactamente, exactamente. Ahora, ayúdame con esto para entender, porque yo tenía un cierto temor, y probablemente desde el prejuicio, que era el siguiente. Ese domingo de las elecciones en las cuales perdió Capitanich, bueno, todo era muy reciente, era una herida sangrante, ¿no es cierto? La de toda la situación de escena. Ahora pasó un tiempo, ¿están pudiendo sostener el enojo social o se empieza a naturalizar? Viste que lamentablemente a veces pasa el tiempo y, no te digo que te olvidás, pero bueno, lo volvés parte del paisaje por terrible que haya sido. Totalmente, bueno, todavía existe esa indignación por parte de los vecinos, lo expresan así a través de las redes sociales en donde ellos hablan, y están indignados que no le creen mucho tampoco a la política. Bueno, eso es eso. Cualquier político que se exprese, ellos están indignados de todo un modo, pero bueno, de todas maneras vamos a ver qué pasa ahora en las elecciones, porque lamentablemente ya hay antecedentes aquí en la provincia, en que ocurren casos, pero a la hora de votar no queda demostrado esa verdadera indignación que tiene. Por eso, por eso. Así que, nada. Vamos a seguir, entonces seguro seguir el caso te chaqueño muy de cerca, así que seguramente te volvamos a llamar más cerquita de la elección. No, por favor, estamos a disposición. Dale, te mando un abrazo grande y que tengas lindo día. Hasta luego. Hasta luego. Es Juan Alba, que es periodista de Norte Grande Federal, nos atendía desde Resistencia, Chaco.